La reina Leticia, atónita, no dudó en romper el protocolo tras ser protagonista de un truco de magia. La reina Leticia no deja de sorprendernos. Conocíamos la pasión de la mujer de Felipe VI por el cine, el teatro, el ballet o incluso el humor. Una amplia variedad de registros a los que ha asistido ya sea sola o acompañada por su familia a lo largo de los años. Sin embargo, ha sido ahora cuando se ha hecho público que su majestad también es una fanática de la magia. El popular mago, Jorge Blas, ha hablado por primera vez del encuentro que protagonizó con Doña Leticia en medio de un acto solidario. El ilusionista se sinceraba en una charla con Francisco Rivera para Espejo Público y contaba que la reina no dudó en saltarse el protocolo, fue muy curiosa ella. Estábamos en una recepción, nos recibió y cuando no había cámaras pudimos hacerle un juego de magia, contaba con emoción. Le pedí que pensara una palabra, le di una cajita con una sorpresa. Señora piense una palabra, le dije, recordaba. El término que eligió la reina no podía ser otro que uno que reflejara su labor, responsabilidad, vaya palabrita, vaya palabrita, bromeaba el margo acentuando la dificultad de su elección. Cuando la abrió vio la palabra en un papel. Vi esos ojos de niña por la ilusión de la magia, volver a emocionarse. Fue muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño, admitía sin poder ocultar su alegría. Su encuentro no se quedó ahí y es que totalmente asombrada por el truco, la reina Leticia quiso descubrir la argucia, cogió mis manos, empezó a ver la manga. Rompió el protocolo un poco. Fue muy amable, recordaba, aunque se desconoce si la reina ha disfrutado de más espectáculos de magia, no. Rompió el protocolo un poco. Fue muy amable, recordaba, aunque se desconoce si la reina ha disfrutado de más espectáculos de magia.